Esta bella noche es que tanta alegría, porque ya ha nacido el vecino. Y noche y lunes, cantan como su cura, porque ya nació nuestro guía. Porque ya nació nuestro guía. La familia toda estará, reunida con la unidad. Y el abrazo no faltará, y en tu vida la vecindad. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche es que tanta alegría, porque ya ha nacido el vecino. Y noche y lunes, cantan como su cura, porque ya nació nuestro guía. Porque ya nació nuestro guía, los cohenes renomparán. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos, cantando y brindando para nuestro bien. ¡Gracias! ¡Gracias!